Yo veo algo interesante en Monterrey, la no pasividad de sus ofensoras, Mara de Tadillo puede atacar a Fincher, ¡Chanil! ¡Gol! ¡De Pachuca! Y ya nada más, desde Stemple y Barrera se arranca la jugada, es un balón largo y la toma Charly Corral y pues echa a... 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 es ahí sería la baja de Roberto Bernal, sin embargo no alcanzó a siquiera estorbarle a Charly Corral. ¡Gol! 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 ¡Gol El jugador de Juárez termina siendo un contragolpe letal de la hechuza del Pachuca. El jugador de Juárez termina siendo un contragolpe letal de la hechuza del Pachuca.